Buenos días, pues con el marco de nuestro décimo aniversario tenemos aquí a grandes personalidades, personas que han dejado huella aquí en este plantel y tenemos también exalumnas que han sido por parte de nuestro plantel y quiero agradecer en este momento a la maestra Silvia Maestra, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Maestra Gustavo, esta es tu casa, tú lo sabes y aquí hay muchas cosas que has dejado el maestro Macario, también es exdirector de aquí del plantel también muchas gracias maestro y él es el que va a llevar a cabo esta actividad del panel a nuestras exalumnas, la ingeniero Oli, muchísimas gracias por estar con nosotros y también a la licenciada Lupita, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y vamos a dar comienzo a este panel de la trayectoria por el CCT en Gilotepec adelante maestro, muchas gracias muchas gracias buenas tardes amigos, ¿cómo están? bien me da gusto saludarlos, soy el maestro Macario Alevichis y en esta tarde voy a conmogir como el moderador en este panel con motivo del 20 aniversario de esta en nuestra casa CCT, pueden decir que ustedes son de primer semestre, ¿verdad? me dicen ¿sí? ustedes acaban de incorporarse a esta familia y miren de manera gratuita su nuevo apellido es CCT, mis amigos entonces el día de hoy mis amigos preparamos esta charla con ustedes para que cumpliéramos dos objetivos uno es saber, tener una idea de cuál es el origen de esta casa, de esta familia, el CCT para eso la nuestra Silvia y fundadora de este plantejo no, no hace favor de levantarnos y por otro lado mis amigos, a todos los panelistas que están aquí, pues conocer, saber cómo ha impactado el CCT tanto en su vida personal como profesional aquí en este hogar, pues todos crecemos y de alguna manera necesiten algo, algo aprendemos aquí entonces miren amigos, para no demorarnos tanto le voy a pasar el micrófono a la maestra Silvia y Rodríguez que es fundadora de esta casa en octubre de 1998 ella estuvo a cargo de este plante desde ese año hasta el año 2003 le pido un fuerte aplauso para su fundadora de esta casa buenos días a todos con el permiso del director de BUS de nuestras queridas exalumnas MAC todos los presentes maestros, alumnos pues miren, para mí es un placer poder estar hoy con ustedes les agradezco mucho que me hayan hecho esta invitación la verdad, como bien dice Macario, para mí es parte de mi familia yo vi nacer esta escuela en la LQC y hoy me congratulo de poder ver que esta escuela ha crecido enormemente y esto, pues es gracias a los directivos que me han sucedido a los padres de familia, a los alumnos y por supuesto a los docentes, administrativos y algunas personas de la comunidad interesadas en que en esta zona exista una educación pero además una educación de calidad y bueno, pues si me permiten les voy a contar grandes rasgos ¿cómo fue que se inició este planteo? hace muchos, muchos años si dije que era MAC desde la edad de nieve bueno, aproximadamente hace más de 20 años 22, 23 años aquí en Canalejas conformábamos un grupo de ciudadanos que cotidianamente nos reuníamos pues para solventar algunas situaciones de la comunidad para ver qué necesidades había este grupo era un grupo que no tenía ninguna otra impresión más que ayudar a que esta comunidad saliera de un alto y entre esos objetivos, entre esas necesidades que había aquí era la de una escuela de educación de ella superior y bueno, pues este grupo seguía la tarea de hacer gestión de tocar puertas y ahora aquí está Don Cenobio que formaba parte de este grupo y que no me va a dejar mentir él iba con nosotros a todas partes Don Cenobio, Don Javier y a lo mejor omito muchos nombres el señor Beto Noguete Don Memo el señor Edmundo el maestro Edmundo que en algún momento estuvo también muy involucrado Don Fernando Noguete bueno, muchísimas personas entonces bueno, se tocaron muchas puertas las autoridades de gobierno municipal también estaban interesadas en que se llevara a cabo pues todo esto que tuvieramos aquí una escuela de educación de ella superior ¿por qué? porque Canarias es un mundo donde concrecen varias comunidades y se abrieron nuestros alumnos desafortunadamente terminan la secundaria hacen un examen para la preparatoria y desafortunadamente al poco tiempo de haber ingresado de haber pasado un proceso de selección y haber quedado desertan porque no tenían los recursos económicos para el transporte ese era su mayor problema pagar el transporte hacia Gilotepe y hace 20 años no había la facilidad que existe hoy del transporte el transporte también para las comunidades era muy escaso y bueno yo creo que esos temas todos ustedes los conocen bien y fue así como pues se luchó se trabajó muy fuerte se corretearon a las autoridades educativas porque esa es la palabra a donde estaba una autoridad educativa íbamos todo el grupo de canalejas y hasta nos tenían miedo nos veían y ahí vienen los de canalejas otra vez a pedir su preparatoria nos decían oiga maestra se ganaron un apodo o sea un recuerdo ¿no? sí ¿cuál? entonces le toca a la maestra decir los que bueno yo creo que dice la gente dice la gente un consejero grupo de canalejas se llama robotosos ¿no? sí incluso bueno recuerdo que nos visitó en aquel entonces un secretario de educación lo deben de recordar muy bien el maestro Efraín Rojas Dacia un señor muy trabajador pero muy enérgico muy propio sin embargo duro yo diría con mucha dureza y recuerdo que insistimos en todo el canalejas llevamos gracias llevamos un evento al que nos presentamos número uno y después sacamos gráficas nos dijeron nuestra me dijo el maestro si el gobernador me dice que no se puede yo entiendo y no se puede y entonces la maestra Silvia que por naturaleza ha sido medio rezongona me atreví a rezongarle y a decirle es que si se puede si se quiere se puede y es que aquí están las gráficas que se necesitan cuántos alumnos regresan de secundaria cuáles son las necesidades y bueno terminando el evento no faltó que me dijera maestra yo no creo que continúes en la educación yo creo que pues yo no tenía miedo tenía necesidad de trabajar y me gusta la educación pero no tenía miedo y así continuábamos el grupo que formábamos me apoyó muchísimo y en aquel momento pues también tenemos una autoridad gubernamental y gobierno municipal que es el doctor Heriberto Ortega que nos apoyó muchísimo en esa lucha ya cuando él supo que no se autorizaba la preparatoria él nos apoyó para abrir una preparatoria municipalizada que se llamó Luis Donaldo Colos y así empezamos yo pedí permiso en mi empleo como maestra y comenzamos con una preparatoria municipalizada apoyada por el doctor Heriberto Ortega era por cooperación los chicos tenían que dar una cuota para pagarle sus horas a los maestros ¿verdad maestro Juanito? la señora Chela hacía la voz social porque no había para darle un sueldo solamente de verdad ella venía a hacer una labor social por eso les digo que esto se hizo gracias al apoyo de muchas personas incluso personas que en ese momento no tenían hijos no tenían nietos pero querían que aquí existiera educación y bueno se luchó mucho y pues lo más extraordinario es que al año de haber iniciado esa preparatoria municipalizada pues nos dan la buena noticia porque además nosotros queríamos un SESITEM ¿por qué? porque una escuela técnica era lo que se necesitaba aquí algunos alumnos por la circunstancia que fuera ya no podían continuar con sus estudios superiores después de una preparatoria entonces decíamos bueno pasan tres años y finalmente ¿qué hacen los alumnos? y bueno sabemos que ustedes tienen esa gran oportunidad que si por alguna circunstancia no pueden continuar ustedes ya cuentan con una carrera técnica y la verdad es que eso les va a abrir las puertas en muchas partes entonces bueno queríamos de verdad un futuro para los jóvenes y así fue como al año nos dicen si se lleva a cabo la escuela se les va a otorgar un SESITEM que además venía con un gran proyecto con una infraestructura que como ustedes ven es una infraestructura digna de nuestros jóvenes digna de todos los chicos que aquí han pasado y van a pasar entonces además pues nos hacían favor de de tener todo toda la no solamente la infraestructura el equipamiento para que también pudieran estudiar valió la pena valió la pena todo ese esfuerzo valió la pena pues muchas dificultades este a lo mejor les podemos contar muchas anécdotas en este momento se agolpan mis ideas de veo a nuestro Juanito veo a Estelita a doce novio a Ariel a doña Chela a la maestra Eli al maestro Ray y bueno podemos contar muchísimas muchísimas anécdotas de esta escuela muchas experiencias muy bonitas yo creo que una de las mejores experiencias fue cuando se acercó la directora de educación superior cuando estábamos en la capilla porque además no iniciamos aquí iniciamos en la capilla en unas aulas adaptadas para poder nosotros trabajar y ahí a esa capilla a esas aulas llegó la directora de educación media superior y superior y les dijo a los papás señores padres de familia gracias por creer en nosotros gracias por creer en una institución que no tiene infraestructura en una institución que solamente existen las personas porque aún no teníamos ni siquiera un aula entonces un aula propia entonces pues la verdad es que gracias también a esos papás y a esos alumnos que creyeron esto se pudo lograr la verdad es un gran orgullo una gran satisfacción no sé si a los alumnos que están aquí les tocó todavía estar en la capilla que fue algo precioso y extraordinario sí, para los chicos que apenas se incorporan a esta familia cuando decimos la capilla no es la iglesia de Cerrito ¿verdad maestro? sí, claro está en la manzana el número ¿qué manzana es? 12 novio ¿quinta manzana? ¿conoces la capilla de la quinta manzana? sí, amigos ahí se estrenó el CECITEM fueron las primeras instalaciones del CECITEM ¿verdad? así es y pues ¿mandé? ah bueno aquí está Lupita y no me va a dejar mentir tanta era la ilusión por esos jóvenes porque además aquí había muchos jóvenes que no habían tenido la oportunidad de estudiar una preparatoria o una educación media superior y bueno tanta era su entusiasmo que cuando llovía pues llovía más allá dentro del lado de la que afuera y entonces bueno los jóvenes sacaban sus butacas sus útiles sacaban todo el agua volvían a secar el espacio y otra vez adentro todos fueron muchas muchas les puedo contar muchas cosas preciosas porque todo esto es una experiencia de vida los chicos aprendieron mucho créanme que esas primeras generaciones sufrieron mucho la primer generación solamente estuvo en este plantel para tomarse la foto de generación la primer generación no tuvo la oportunidad de estudiar en esta escuela tan bonita porque esta es una escuela muy bonita yo creo que si ustedes han ido al TEC de Monterrey o a la Universidad de Valle de México su escuela no les pide nada a esas instituciones ustedes tienen una escuela con una infraestructura maravillosa y considero que bueno lo que hay adentro de la escuela alumnos padres de familia maestros personal administrativo es mucho mejor que la infraestructura entonces créanme chicos siéntanse orgullosos de verdad de pertenecer a esta gran familia y como todos ustedes así tienen abuelos bisabuelos nosotros somos como sus bisabuelos o sus tatarabuelos pero también somos parte de su familia aunque ya no estemos presentes me dice el maestro bus cuando se inundaban atascaban los carros alguna vez yo no veo por aquí al maestro polo pero conocen al maestro polo si lo conocen les da clases no les da clases todavía pero el maestro polo es un gran maestro una gran persona yo lo considero sobre todo un gran ser humano el maestro polo inició también con nosotros el maestro el maestro Juanito y alguna vez llovió mucho y el maestro polo de repente me decía yo la llevo maestra a veces yo tenía vehículo a veces no bueno pues yo iba pues con mis zapatillas mi vestidito ¿verdad? pues era la directora tenía que tener pues propiedad ¿verdad? la directora no podía llegar pues con mezclilla aunque a mí me gusta mucho pero bueno ese día iba con mis zapatillas dice el maestro polo yo la llevo y a la salida de la capilla había un charco con mucho lodo y le digo maestro Polito nos vamos a atascar no maestra mi camioneta no se atasca bueno él lo recuerda con mucho agrado también se mete y nos atascamos y que un día les termine de platicar él decía que yo con mis zapatillas me tuve que bajar al hoy y empujar la camioneta pero son experiencias muy bonitas son recuerdos y yo creo que esos recuerdos son los que nos forman a los seres humanos y pues ese es el inicio de este plantel gracias si, si no puedo pasarme aquí días platicando hay un aplauso a la maestra Silvia que nos comparte su experiencia como fundadora del CECITEM definitivamente que hay muchas experiencias todavía nos podíamos echar tres horas seguidas más horas todavía platicando sobre esto pero pues bueno ese es el origen mis amigos se imaginaban ese origen del CECITEM si que les parece de banca bueno que usaban de banca un confesionario de la capilla me imagino quien se portaba mal lo mandaban al confesionario más o menos al encierro salieron y se escondían las parejitas en serio parejas de novios en el confesionario pero no se puede saber que pecados cometieron ahí mi querido Juan no es privado bueno imagínense mis amigos como era el asunto pero pues bueno así así nacen todas las familias así así nacen todas las familias bueno mis amigos voy a pasarle el micrófono a la ingeniera Olivia Castillo Mendoza ella es alumna regresada de esta casa ella es ingeniera en sistemas computacionales ella se formó en el tecnológico de estudios superiores de Gilotepec y ha desempeñado cargos como programador analista programador de interfaces entre otras compañías para Making Pit para la Comisión Nacional de Seguridad y desde hace cerca de tres años para Walmart Walmart Technology Service Oli pues muchas gracias por aceptar la invitación esta es tu casa lo sabe le damos un aplauso a Oli por favor muchas gracias bueno Oli aquí dentro del currículum que le hicieron favor de pasarme aquí dice que tú lideraste un equipo un equipo de jóvenes que crearon una aplicación móvil una aplicación móvil que se llama Price Verifier amiga ¿por qué no nos platicas cómo es el día a día en tu trabajo? bueno pues es un placer estar aquí compartiendo mi experiencia con ustedes todo empieza a las 5 de la mañana que me levanto de 7 a 9 tomo clases de inglés en la empresa y a partir de las 9 de la mañana tengo contacto con integrantes de la empresa de Estados Unidos de Argentina de Brasil de de todos los países porque Walmart es una empresa prácticamente internacional me siento orgullosa de pertenecer en una compañía que es considerada la número uno en retail en el mundo y pues prácticamente soy desarrolladora de software hace dos años y medio ingresé como programador junior y al medio año aproximadamente me ascendieron a programador analista me encargo de desarrollar aplicaciones para la empresa para la compañía para toda la parte de la transformación digital que estamos sufriendo actualmente en toda la parte de innovación hace aproximadamente seis meses fui líder de proyecto de esta aplicación del verificador de precios si ustedes van a una tienda Walmart a un bodega a un superama ustedes visualizan las promociones en papel entonces lo que nosotros hicimos fue transformar todo eso para que las pudieran visualizar de forma digital entonces eso trae muchos ahorros para la compañía y pues fue un sistema que también se pudo aprovechar para para otras oportunidades y pues prácticamente me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes la verdad ha sido un logro muy padre porque yo no me veía estar trabajando en una empresa tan importante y lo he logrado gracias a los maestros que tuve en esta institución gracias a los maestros que tuve en el tecnológico y a todos los que tuve en toda mi educación pues era muy interesante lo que tu haces todos los días entonces la próxima vez que nos paremos en una tienda Walmart ahí nos encontramos al Price Perifil y es desarrollado por alguien aquí está la madrina de ese sistema nos da mucho gusto y nos llena de mucho orgullo pues que esta mañana estés aquí con nosotros nos enorgullece pero mira ahora que vuelves a tu casa te tengo que preguntar durante los tres años que estuviste aquí en esta casa en este plantel de Gilotepe si tuvieras que definir en una sola palabra como fue tu experiencia aquí en el CECITEM cual sería para mi sería inspiración porque el CECITEM me ayudó a lograr los sueños que tenía en ese momento ahora pues ya tengo otras aspiraciones pero los maestros todos me apoyaron a lograr lo que yo tanto quería y pues más que nada inspiración eso es del CECITEM muchas gracias oye Oli bueno en tu desempeño profesional o personal o con tu familia ¿cómo el CECITEM ha marcado diferencia en tu desempeño profesional o en lo personal es decir gracias a que estuviste en el CECITEM no sé ¿lograste alguna habilidad? ¿comprendiste alguna idea? ¿aprendiste algún valor? ¿hay algo que marque diferencia en tu vida gracias al CECITEM? si considero que sería el compromiso porque cuando yo cuando yo entré al CECITEM yo no sabía que estudiar yo digo tengo informática o tengo administración entonces prácticamente dije ¿cuál es la tendencia que está que está ocurriendo? entonces me fui por el área de tecnología y gracias al compromiso he logrado todas mis todas mis metas eso lo aprendiste aquí digamos ese valor el compromiso exacto bien bueno ¿y planes hacia el futuro Oli? podemos saber ¿qué tienes en mente? pues yo creo que el sueño de muchos programadores es trabajar en una empresa como Google Facebook Amazon y creo que estoy ahorita actualmente en una empresa muy importante pero pues voy para allá y lo pienso lograr muy pronto en serio oye pues que así sea sí le ofrecemos un aplauso a Oli muchas gracias bueno y tendrías algo que aconsejar a los alumnos que ahora nos escuchan algo directamente para ellos por ahí escucho que a las 5 de la mañana empieza tu jornada para ir a estudiar inglés ¿cómo es eso? pláticanos sí cuando entré a la entrevista prácticamente de Walmart mi entrevista en la tercera fase fue en inglés entonces yo llegué había 3 arquitectos de software 2 programadores analistas y 3 programadores seniors y me dicen pues vamos a empezar y todo es en inglés y yo me quedé así de no les entiendo nada entonces les dije me pueden hacer las preguntas en español ellos accedieron y yo prácticamente mi respuesta fue si me dan la oportunidad no se van a arrepentir de haberme contratado y hasta el momento ellos son los que me pagan las clases de inglés entonces mi trabajo lo demanda porque tengo que tener contacto con todos los países prácticamente ¿qué recomendarías a estos chicos? sí prácticamente la primera cosa que les recomendaría es que decidan qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer porque si ustedes no definen eso la vida va a decidir por ustedes y ustedes tienen que decidir por la vida la segunda cosa que les recomendaría es aprendan y lean pero también practiquen tiene que estar en equilibrio no solamente es estudiar y estudiar sino también tienen que practicarlo y la tercera es llénense de energía una persona sin energía no puede lograr nada ustedes despierten y digan hoy me voy a comer al mundo y que así sea muchas gracias ofrecemos este aplauso a Oli muy inspirador tu mensaje te hacemos mucho éxito y un día de estos lo veremos en California en Silicon Valley ¿verdad? muchas gracias Oli esta siempre va a ser tu casa gracias bueno les recuerdo al final tenemos unos minutitos si desean formular alguna pregunta a los panelistas es bienvenida voy a pasar el micrófono al maestro Gustavo Maldonado Cuevas como saben él fue director de esta casa del año 2008 a 2018 y actualmente se desempeña como director del plantel SESITEM Metepec 1 bienvenido a tu casa muchas gracias ofrecemos un aplauso al maestro gracias muchas gracias bueno si me permites nada más preguntarte primero ¿cómo fue que te sumaste a este proyecto al SESITEM que te sumaste a esta familia? fue muy interesante porque comentaba la maestra Silvia como inició y desde ahí habíamos empezado yo recuerdo que como director de Contraloría nos descontaban 500 pesos de nuestro sueldo para pagar el sueldo de los maestros de lo que inició como SESITEM que era la prepa municipalizada Luis Donaldo Colosio ahí iniciamos después hicimos visitas a las instalaciones tratamos de equiparla tratamos de tapar todas esas fisuras que había en las losas que como bien dijo la maestra Silvia se llevó ya más adentro que afuera y desde ahí iniciamos con ese proyecto desde esa fase digamos si se entendió bien amigos la preparatoria era municipalizada los alumnos tenían que pagar una cooperación y funcionarios del ayuntamiento de Gilotepec se les descontaba de su quincena para poder pagar a los maestros es correcto entonces digamos este pues naciste con la playera de SESITEM es correcto ok bueno y platícanos en tu experiencia como 10 años al frente de esta casa ¿cuál sería Gus aquella experiencia que te haya dejado más aprendizaje aquí en esta casa? bueno primero inicié como docente dos años como docente y diez como director de plantel y bueno hay muchas experiencias ¿no? yo quiero comentarles una que para mí es significativa hasta la fecha mis hijas me reclaman y me dicen oye papá siempre estuvimos en cuadro de honor y tú jamás estuviste en nuestras ceremonias y me dicen y primero para ti siempre fue el SESITEM lo cual es verdad había cosas que hacer aquí había cosas muy importantes había asuntos que tratar y finalmente fue más importante el SESITEM que mi familia me duele me lastima y me lacera que mis hijas cada que se acuerden me lo dicen pero es una realidad sin embargo pues vimos crecer el SESITEM porque cuando su servidor llegó había dos edificios nada más un H no había cafetería era un puestecito de la mina y pues ahí tenían que ir a comprar todos los alumnos hoy todos ustedes son privilegiados porque tienen la cafetería exprofesa ad hoc de primer mundo y así empezamos con muchas carencias como decía la maestra Silvia ya aquí en instalaciones propias se empezó a construir la cafetería me acuerdo que me pedí con los arquitectos porque querían ponerle piso blanco y yo les dije oiga yo no soy arquitecto pero aquí la tierra es roja ¿cómo nos van a poner un piso blanco en la cafetería? y fueron detallitos así que me fui metiendo sobre todo en las obras de construcción nos construyeron esta esta bodega que está aquí abajo de las escaleras y recuerdo que me llevé la regañiza del año porque en dirección general se enteraron que yo le había pedido a la constructora cuando se hizo este edificio el primer edificio de este lado de esta H que ocupáramos ese espacio muerto y que nos hicieran una bodega el arquitecto asedió me hizo la bodega y después yo recibí una llamada de atención muy fuerte de dirección general me llamaron por teléfono y pues casi me pegan por teléfono y me dicen oiga ¿y usted quién es para autorizar que le construyan una bodega? la bodega ya estaba construida pasaron los años vino un arquitecto de dirección general y me acuerdo que me dice oiga lo felicito por esa bodega que construyeron aquí que bueno que aprovecharon los espacios muertos y yo le decía y si usted supiera la regañiza que me llevé ya nada más se rió después yo me acuerdo que la parte de afuera no estaba pavimentada y a mí me laceraba mucho que nuestros alumnos esmeraban mucho en su aseo personal y que a la hora de cruzar la entrada hacia el plantel se llenaron sus zapatos de lodo y entraban muy enlodados entonces yo recuerdo que fui a ver al director general y le dije oiga tenemos esta necesidad apóyeme mis alumnos no pueden seguir entrando al plantel y llenándose todos sus zapatos de lodo me escuchó no me dijo nada dijo déjame ver quizás yo entendí en ese momento que era si no te preocupes que te vaya bien pasó quizás un mes recibí una llamada de él y me dijo te tengo una buena noticia ya conseguí los materiales hablé con el doctor Heriberto que dicho sea de paso fue pieza fundamental para que exista el CECITEM como lo mencionó la maestra Silvia aquí porque fue tesonero fue necio y los apoyó mucho el grupo de Canalejas para que hiciera el CECITEM y posteriormente me habla el diputado que era el doctor Heriberto y me dice ya tengo los materiales para construir el acceso al CECITEM pero a ustedes les va a tocar la mano de una y así fue él nos dio todos los materiales empezamos la construcción le pedí al ingeniero Saúl no está aquí que por favor nos consiguiera un maestro albañil que fuera muy bueno y muy rápido no lo consiguió se hizo la obra y yo me acuerdo que después para mí era muy angustiante porque el maestro albañil llegaba y me decía yo ya acabé la obra yo ya la construí págueme y yo ah caray espéreme espéreme tantito entonces ahí le pedimos a la sociedad de padres de familia le dije ayúdenme vamos a pavimentar necesito de su cooperación dijeron adelante ellos fijaron la cuota pedían la cuota a los papás pero cuando la obra estaba terminada llevábamos quizás la mitad de lo que nos correspondía pagar y a mí me daba mucha pena que cada que venía el maestro y cada semana me decía yo ya acabé mi trabajo a mí págueme uy espéreme los padres de familia todavía no nos dan lo siento yo ya la acabé y págueme entonces pues vivimos ahí momentos angustiantes en fin tuvimos que apretar a los padres de familia ya muchos no querían dar al final terminaron de darlo al final le pagamos no le quedamos a deber ningún peso y así fuimos creciendo fuimos teniendo necesidad de esa medida que crecimos otra significativa que yo recuerdo mucho que les puedo platicar es que llegó un momento que nos quedamos sin agua y yo decía ¿cómo que la cisterna está vacía? ¿qué les pasa? no hay nada de agua ¿cómo es posible? lo que yo no acababa de entender es que acabamos de dar un salto muy grande y que ya teníamos mil alumnos y que el consumo por alumno era muy elevado aunado al consumo de personal docente y administrativo entonces fui a ver al presidente en turno y le dije tengo este problema se me está convirtiendo en un problema de salud muy delicado apóyeme de igual manera me dijo sí déjame ver lo platico con el director del organismo del agua ven después y me trajo dando vueltas hasta que un día le dije sabe que ya no puedo ya se me convirtió en un problema de salud le habló al director del organismo del agua autorizó él que se nos pusiera una toma nueva diferente de otro sistema diferente y lo fui a ver fui a ver al director del organismo del agua y le dije ya le hablé al presidente ya ha autorizado la nueva línea me dijo sí pero aunque la autorice no hay agua y me la negó entonces me tuve que regresar volver a ver al presidente municipal y le dije pues usted da una autorización y su personal dice que no en ese momento él le volvió a hablar al otro día ya estaba aquí el personal de Odapas junto con don Javier que nos ayudó a poner la nueva toma la nueva instalación y creo que es momento en que no hemos vuelto a padecer agua pero sí fuimos subsanando muchas cosas a medida que fuimos creciendo les puedo contar como dijo la maestra sirve aquí toda la mañana muchas cosas muchos logros muchas conquistas llegamos a estar en los primeros lugares de planea de los 60 planteles que más les puedo contar nos ha becado dos alumnos el TEC de Monterrey al 100% hoy están haciendo su carrera ahí y no van a pagar al término de su carrera ni un solo peso le van a integrar al tecnológico de Monterrey que es una de las escuelas de nivel superior de mayor calidad educativa en todo el país y así tuvimos muchos logros de verdad que como dice la maestra Silvia pudiéramos estar aquí casi toda la mañana y ya luego no acabaríamos pero pues me siento muy orgulloso de tantos logros que obtuvimos que el equipo se sumó cuando vinieron y nos evaluaron y subimos al nivel 2 nos dan el nivel 2 del sistema nacional de bachillerato que fue un logro muy grande porque solo dos planteles de los 60 de todo el estado logramos obtener el nivel 2 que es uno de los más altos el más alto es el 1 pero el 2 es muy difícil también de alcanzar entonces hubo muchos logros a lo largo de esos 10 años muchos muchos logros y de lo cual pues estaríamos aquí toda la mañana y creo que no pararíamos y no acabamos pero también me gustaría escuchar al maestro Macario a Mac porque también él fue director y ya se saltó y me mandó a mí a que yo hablara pero él también tiene muchas experiencias que contar de aquí y que nos gustaría también escucharlo a él claro muchas gracias gracias amigos antes redondeando un poquito esto para los chicos que nos están haciendo favor de escuchar fíjense bien cómo es esta familia a la que pertenecen ustedes la maestra Silvia y su equipo de vecinos se ganaron un mote un apodo por la insistencia la perseverancia en sacar adelante este proyecto por allá Oli dice yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a estudiar inglés otra vez perseverancia el maestro Gustavo dice yo me tomé el atrevimiento de pedirle al arquitecto líder construir aquí la bodega sin pedirle permiso a nadie otra vez la consistencia resiliencia en esto entonces mis amigos se dan cuenta esta es la manera de ser del CECITEM si hay que cambiar algo hay que cambiarlo por el bien de todos aunque te ganes una regañiza aunque te ganes un apodo aunque te tengas que levantar mucho antes de las 5 amiga si esta es la manera de ser del CECITEM mis amigos es lo que quisiéramos ver a lo mejor en ustedes en algún momento dado en sus proyectos personales amigos ya que me pide Gustavo Yohaki que les platique del asunto pues miren yo con sinceridad pensando en este foro yo quería platicarles acerca de algo que aprendí aquí algo que me di cuenta aquí para eso mi compañero de aventura en este relato rapidísimo es el señor Arien que está aquí presente si lo ubican a don Ariel amigos si lo ubican si bueno pues mire para que él no me deje engañar si muy breve muy breve aquí sabrá Gus la maestra Silvia algunos directivos de esta casa como en otros organismos pertenecemos o participamos más bien en algún programa que se llamaba Padrina un niño indígena si lo ubican si miren yo voy a ser muy sensato con ustedes muy respetuoso también pero muy sensato ante todo la verdad es que yo pertenecí a la primera generación de directores del CESITEM que nos incorporamos a ese programa de Padrina un niño indígena así como dice Gus en algún momento cada quincena nos descontaban una cantidad de dinero pues para la despensa que se llevaría hasta la fecha bueno miren yo con toda sinceridad con el corazón en la mano mis amigos a mí cuando me pasaron la hoja firmale Macario Nayavich te vamos a descontar esta cantidad de tu quincena para un niño indígena ahí voy yo tomo mi pluma y así miren me dijo que firmara sí que firmaras me van a descontar esto cada 15 días pues como cuando tiene que firmar el contrato de Rupelkinsky ¿se acuerdan? así fírmale fírmale sí bueno sí voluntario voluntario es voluntario me recuerda la maestra bueno pues voluntario pues ahí le firmó el profesor Macario ahí firmó pues bueno mis amigos resulta que en esa primera generación era un programa nuevo entonces ¿en qué consistía? nos descontaban esa cantidad un organismo del Estado de México hacia la compra de las despensas pero el director del plantel tenía que ir a ese organismo a la ciudad de Toluca recoger la despensa e irla a entregar en esa ocasión nos tocó el municipio de Villavictoria ¿les suena Villavictoria amigos? no es San Miguel de la Victoria es Villavictoria que está por allá después de de Toluca ¿verdad? por allá una zona lejana fría fría esa zona ¿verdad? entonces miren sí muy respetuosamente pero muy sincero el día que fuimos a dejar la primera despensa pues me hizo un favor don Ariel de acompañarme con toda sinceridad la verdad es que yo desde que salimos de aquí de plantel hasta Toluca yo iba con una carísima una molestia un enfado un enojo de oye me están descontando una cantidad para irle a llevar esto a alguien y quién sabe si lo necesite pues don Ariel tiene el buen hábito de poner la música ¿verdad? en vez de escucharme a mí quejarme dice pues voy a poner la música pues qué música Ariel me pusiste entonces pues fuimos allá a Toluca un viernes X de esos donde se pone el tránsito intenso maestra Silvia usted sabe hasta allá hasta el centro de Toluca a recoger una cajita con una despensa bueno pues ahí vamos la trepamos a la caboneta que por cierto era de don Ariel o sea yo quejándome de todo pero era la caboneta de don Ariel ¿verdad? y pues bueno pues partimos partimos rumbo a Villa Victoria ¿verdad? ¿sí? era yo tan berrinchudo tenía yo el berrinche tan cargado que se me pasó por haber algo no cargamos gasolina suficiente esa es la verdad aquí está don Ariel ¿sí? entonces pues yo iba en mi berrinche ¿no? de Toluca a Villa Victoria y yo como el burrito de Shrek ¿ya llegamos? ¿otros tres kilómetros? ¿qué te preguntaba Ariel? ¿ya llegamos? y ya vamos a llegar y ya estamos aquí y preguntábamos en la tiendita y en la otra tiendita y al señor de las borreguitas y el último Ariel nos dijo ¿ve ese cerro? no sí ahí está la escuela primaria que usted está buscando cárguenle a mi berrinche ¿no? pero Dios es así mis amigos íbamos a medio cerro mi querido Ariel íbamos a medio cerro así y a medio cerro este pues el burro ya no quiere el burro ya no quiere ¿verdad? entonces yo iba así ya en el último jalón así como que el burro le para y yo volteo a ver a Ariel así como y él voltea a verme a mí se acabó la gasolina es cierto mi querido Ariel ¿sí? bueno pues súmale ¿verdad? ya tardísimo porque Villavectora es un lugar lejanito ¿verdad? más o menos lejanito entonces pues la virtud que tiene aquí mi compañero como todos los demás de esta casa como lo escuchamos ahorita resilientes ante la adversidad tratar de resolverlo lo mejor que se pueda ¿para qué te quejas? eso me tocó aprender a mí aquí entonces pues mi amigo Ariel en vez de preguntar porque ya sabía que yo iba a decir palabras chiquitas ¿verdad? entonces Ariel dice pues hay que buscarle ¿verdad? entonces a Ariel se le ocurre oye en la tiendita que está al lado donde hay por ahí un viejecito pues hay que preguntarle ¿quién nos va? pues a vender gasolina ¿verdad? ¿sí? este tuvimos la buena fortuna Ariel yo creo que ya estaba así pensado por Dios pero en esa tiendita vendían gasolina ¿te acuerdas Ariel? primero entramos los dos a la tiendita y el señor así campirano ¿verdad? de sombrero así campirano sí sí pero ¿usted quién es? así como la película de los increíbles bueno ¿y usted quién es? ¿qué es que quiere? ¿verdad? ¿te acuerdas Ariel? pues mire este aquí está mi gafete este pues vamos este tenemos que llegar a esta escuela pues déjame ver se pasa atrás de la tiendita ¿verdad? me quedo Ariel y sale con su garrafón yo hasta donde sé la gasolina era buena el señor la compró legítima exactamente ¿sí? yo creo que era el año 2008 ¿sí? no se daban esas cosas aquí en este país ¿sí? entonces alabando sea sale con su garrafón de gasolina ni sea como no la cobra un Ariel ¿tú te acuerdas? no pues no el caso es que alabando sea cargamos gasolina ahí y con eso al burro órale mi burro toda gafalta medio cerro y eso sí llegando estaba en la mera cúspida del cerro no sé si alguno padrinó por allá pero estaba en la cúspida del cerro pues llegamos a la bendita primaria yo imagínense con mi hígado y tres piedras de grava ahí ¿no? de berrinche entonces pues Ariel siempre tan atento pues ya llegamos bueno entonces entramos a la escuela preguntamos oye la maestra directora soy del programa padrina un niño indígena ah la maestra por aquí la encuentra pues ahí vamos la maestra directora muy muy amable la maestra directora nos recibe Ariel y a mí ahí en la primaria en su dirección y con todo el cariño nos dice ay usted es el padrino le vamos a llamar a la pequeña Lupita ahorita le vamos a llamar Lupita usted es el padrino de Lupita qué bueno que vino lo estábamos esperando me da mucho gusto que Lupita tenga un padrino y yo así y Ariel atrás entonces dice ahorita viene Lupita para acá siéntese usted por aquí mis amigos nos habían encargado que teníamos que hacerle unas preguntas a la pequeña o al pequeño y la foto pero de la foto es otra historia oiga entre otras cosas un estudio socioeconómico mega breve mega breve yo estaba así con la agenda sentado y ahora Ariel pues ya mejor viendo el paisaje porque si me volteaba a ver en una de esas en una de esas lo saludaba ¿no? entonces ahí es donde viene el momento del aprendizaje personal mío amigos personal ¿sí? ¿qué aprendí ahí mis amigos? abre la puerta la maestra de Lupita y mis amigos veo entrar a la maestra y detrás de ella escondida una pequeña de nombre Lupita Lupita debería de tener en ese momento quizás ocho años pero usaba uniforme de niña de doce años seguramente sus zapatos pues no sé eran talla trece catorce pero ella usaba dieciséis o diecisiete Lupita es una niña que frecuentemente padecía enfermedades pulmonares por la zona donde viven y la parte superior de su labio está irritadísima de tanta afluencia de la enfermedad que siempre padece Lupita ¿sí? cuando le pido la mano para saludarla me da la mano y lo que siento en sus deditos es ese chidito de los kitties ese es su desayuno de Lupita unos kitties cuando la maestra directora le dice que no te dé pena hija él es el maestro Macario es tu padrino toma Lupita de la mano y la sienta ahí junto a mí él te va a hacer unas preguntas contéstale no tengas miedo amigos aquí está don Ariel de testigo no le formule ninguna pregunta a Lupita estaba yo choqueado tres horas de viaje berrinchudo molesto encarajadísimo por todo lo vivido y para saber que quizás esa despencita a lo mejor su papá la iba a cambiar por alcohol a lo mejor pero ahí estaba Lupita mis amigos con toda sinceridad para mí el mundo era la banqueta era mi trabajo eran las compras es la gente con la que convives a diario y no te das cuenta que hay gente que tiene una gran necesidad pero para ti es transparente esa gente no existe fue la primera vez que estuve en contacto con una persona de tanta necesidad y así es Dios así me tocó aprender que necesiten pues también se presentan estas oportunidades para aprender un valor y más de aprenderlo practicarlo practicar un valor haz algo por alguien date cuenta que hay gente en el mundo que no es transparente respira como tú sufre como tú tiene sueños como tú más o menos come bien y se desayuna unos quipis ¿sí? entonces mis amigos para no cansarlos ya el viaje de regreso con toda sinceridad desde que bajamos del cerro Ariel hasta Toluca yo shockeado no hablaba nada yo con la vista perdida en esa carretera que es tan larguísima tan recta y mis amigos así es Dios si no te quedaba claro te manda ayuda Dios lo recuerdo y aquí un reconocimiento para Ariel porque yo venía así con la mirada perdida shockeado y Ariel en una de esas como con miedo diciendo si le digo no le digo le digo no le digo y en una de esas me dice en la casa hay ropa de mis hermanas que dejaron cuando se casaron ya no la usan si quieres a la vuelta la traemos yo quisiera decirles se me ocurrió después pedirle a los demás que copilaran para apadrinar a Lupita no esa idea fue de Ariel así se crece en esta familia si hace falta aprender algo alguien sale al rescate les puedo decir de Gus de la maestra Silvia a veces me dice hijo a veces me dice hijo a veces me educó así pero mis amigos aquí en la familia aquí nos ayudamos así eso significa ser parte de CESITEM mis amigos a lo mejor tu compañerito de banca tu compañero de carrera el padre de familia de tu amigo no sé pero aquí todos aprendemos de todos para no marearlos en esto mis amigos pues eso es lo que yo aprendí aquí amigos esa experiencia muy personal desde entonces con mucho respeto a la gente que a veces maltrata verdad a la gente que no tiene tantas posibilidades pues mis amigos tengan presente que en el mundo la gente no es transparente la gente siente con mucho cariño pues espero que les deje algo esa experiencia pues me quedo el aplauso que sea para Ariel a él se le ocurrió la idea muchas gracias y que después después se sumaron los maestros y administrativos de esta casa que también aportaron ese aplauso para todos ellos mis amigos de esta casa muchas gracias muchas gracias a veces no me demoré mucho maestra Elia pero bueno muchas gracias voy a pasar con nuestra amiga nuestra amiga Lupita ella es licenciada en informática Lupita Hernández Zamorano ella estudia en tecnológico de estudios superiores de Jilotepec y mis amigos ella desde hace más de una década está trabajando para la presidencia de la república de este país así como lo escuchan allá en Palacio Nacional ella ha fungido como coordinador de profesionales dictaminador así tengo aquí y hasta el momento se carga como enlace de alto nivel de responsabilidad en Palacio Nacional me tocó cuando caían las baterías de la lluvia oye amiga lo del confesionario es en serio no me consta no te consta el campanario el campanario el campanario sí ese sí y ahí estaba señor Ariel correteándonos para que no nos hubiera sí es muy bonito recordar todo lo que uno pasa al principio de la escuela y pues que les puedo decir si lo quisieras resumir en una sola palabra ¿cómo fueron esos tres años amiga? aprendizaje 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 y oportunidad aprendizaje ¿por qué? porque vi que había otras cosas que aprender mucho que avanzar mucho que darle a la familia es decir pues soy de una familia grande tengo siete hermanos dos hermanas y pues me decían no pues sobre todo si tú eres mujer pues no puedes mucho ¿no? pero pues les demuestra que sí se podía y soy este profesional de nueve hermanos algunos de ellos trabajaron digo estudiaron técnica también estudiaron precisamente aquí una hermana y este y qué más pues amiga ¿cómo fue que te incorporaste a este trabajo a presidencia de la república? ah ok bueno de aquí como ya tenía conocimientos de informática informática pues dije voy a seguirle voy a seguirle tuve la oportunidad de estar en el Tecnólico Estudios Superiores de Hilo Tepec de ahí en una página de internet vi que había oportunidad para hacer prácticas profesionales en presidencia con un amigo fuimos nos aventuramos sin conocer la ciudad dijimos vamos a ver qué se puede hacer dónde podemos hacer las prácticas y posteriormente me aceptaron afortunadamente este inicié haciendo auxiliando a administrativos este pues la verdad es que yo decía ¿qué hago aquí? ¿no? y este poco a poco fui desenvolviéndome hubo algunas cosas que yo no las sabía ¿no? dije ¿cómo lo voy a hacer? pero siempre me dijeron pues tú puedes y yo mismo me dije claro que sí puedo este nos bueno lo que hice prácticas profesionales estuvimos instalando una red en un inmueble entonces de ahí fui teniendo confianza en mí misma para poder realizar las actividades también dentro de esas prácticas profesionales me dieron la responsabilidad de llevar ese proyecto y dije claro que se puede y digo no todo es tan fácil pero con mucho interés de aprender pues finí avanzando posteriormente hubo oportunidad de ingresar a trabajar pues me pidieron título en ese momento no lo tenía pero gracias a que tenía técnicas de informática administrativa que salimos de aquí pues pude ingresar y le dije bueno que bueno o sea yo no me veía dentro de la institución trabajando pero fue la oportunidad que me dio gracias al título que tenía de informática administrativa muchas gracias voy a interrumpir tantito amigos les pido demos la bienvenida al doctor Heriberto Ortega Ramírez bienvenido a tu casa doctor adelante por favor adelante 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 bienvenido a tu casa doctor bueno pues regresando con Lupita hay una cosa que me llama mucho la atención de tu comentario Lupita ahorita que nos dices en casa la familia me decía eres mujer podrás ¿cuántas veces escuchaste eso Lupita? pues prácticamente pocas porque como vieron que si tenía la intención de estudiar pues dijeron si puede si nos está demostrando que si puede y era así mis papás si me apoyaron sin embargo mis hermanos decían pues ¿cómo vas a poder si eres mujer? dije no si se puede tu experiencia que viviste aquí en ese sistema ¿hay ya algo que te haya marcado que haya marcado diferencia tu desempeño profesional hoy o en lo personal o en lo familiar algo que aprendiste aquí? claro que sí aprendí mucho sobre todo cuando estaba en la área administrativa con el servicio social con la maestra Elia con usted algo me quedó muy claro que si se podía lograr este no sé cómo explicarlo este bueno visto el empeño de ustedes de su trabajo dije claro que sí se puede y aparte con el maestro de él que en alguna ocasión dije esta materia como que sí está complicada pero finalmente le puse empeño a estudiar y dije ah sí lo leí o sea lo importante es constancia constancia en el estudio que se vuelve un valor muy repetido que hemos escuchado esta mañana amiga mira aquí en este auditorio pues tenemos a pequeña tenemos a damitas de aquí de esta zona que forman parte de esta casa ¿qué mensaje les darías a las amigas? porque a mí yo no me imagino a Lupita en tu casa te dicen eres mujer ¿a poco sí puedes? y te vas a la capital y lo primero que encuentras es el palacio nacional y dices aquí me gusta para hacer mi servicio ¿qué le podemos aconsejar a las mujeres que nos escuchan y que desgraciadamente a la hora en algún momento escucharan esas palabras? ok bueno empecé el otro en servicio social digo prácticas profesionales y posteriormente tengo la oportunidad de que me ingresaran al palacio nacional y lo que les recomiendo a las chicas es que le echen muchas ganas que ustedes pueden y en ustedes está el futuro que no se dejen vencer ¿ok? muchas gracias deseamos un aplauso a Lupita muchas gracias bueno quiero cederle la palabra al doctor Heriberto Ortega doctor aunque usted no lo crea pero hemos hablado de usted aquí toda esta tarde esta mañana si doctor estamos cumpliendo 20 años y la maestra Silvia el maestro Gustavo pues nos han relatado como fue ese origen del CECITEM a veces complicado duro pero mire aquí está el fruto de ese sueño materializado doctor pues nos gustaría escucharle usted como vivió esa experiencia con mucho gusto gracias gracias agradecerla la invitación que con muchísimo gusto estar aquí siempre trae unas memorias muy muy bonitas muy bonitas del trabajo conjunto del trabajo con gente del interés por salir adelante y que Jilotepec siguiera progresando dan las gracias señor director tanto gusto pues aquí nos compartimos aquí hasta el frente al maestro Gustavo que también fue un colaborador y que fue el director de esta escuela también que me da mucho gusto saludarle a la maestra Silvia maestra también con gran gusto porque usted fue también una de las precursoras de la gente que le echó con las autoridades auxiliares de Canalejas en aquel tiempo el señor Fernando Bogués con nuestra Silvia formado en el frente muy importante y bueno me presento con todas y con todos ustedes queridas jovencitas jóvenes con ese gusto de verdad estar aquí con la juventud que en estas generaciones y que pues esta escuela ya es una escuela de una gran tradición y que bueno estoy escuchando con alumnos de esta escuela que ya están brillando en los mismos otros lugares decirles que su servidor tuvo la oportunidad de ser presidente municipal de Jilotepec en el periodo de 1997 al año 2000 yo soy médico veterinario de profesión originario de Jilotepec tuve también la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México y pues he crecido mi carrera tanto en el sector privado como en el sector público y pues también trabajando mucho yo escuchaba ahorita Lupita que con mucho empeño con constancia ella subrayaba la palabra constancia tuve la oportunidad también de acceder a diferentes cargos públicos desde pues el médico veterinario y después ir escalando y el último cargo que tuve fui secretario de desarrollo agropecuario del gobierno del Estado de México una gran responsabilidad pero volviendo a la pregunta una vez que me ha presentado pues a mí me da muchísimo gusto que esta escuela haya crecido tanto porque era una necesidad volviendo a sus orígenes fue un planteamiento que se nos hizo en la campaña política que Canalejas que toda esta región toda esta área de Jilotepec Jilotepec es un municipio muy grande y que no se centralizara todo en la cabecera municipal sino que aquí pues había la matrícula suficiente de las diferentes escuelas secundarias para que tuvieran la oportunidad de tener pues una escuela a nivel medio superior que sería el caso si no me equivoco es medio superior y se empezó a luchar debo de decir también aparte de las autoridades auxiliares que siempre estuvieron muy presentes y ahora eso es de las cosas que recuerdo mucho al maestro Silvia a don Fernando Morgués que lucharon mucho y que pues decían vamos a conseguir la escuela y junto con el regidor el profesor Rafael Leiva Sánchez el regidor de educación se empezó a ver las excelentes opciones de San Miguel a Toluca manifestantes que pues había la necesidad de una escuela de esta naturaleza después vino un momento muy importante para Jilotepec para Canalejas para el SESITEL cuando el maestro Laureles nos anunció que una vez que se había ya autorizado el plantel ya incluía la construcción de acuerdo al prototipo que tiene todo el SESITEL y que pues se iba a hacer eso fue un gran gusto un gran gusto porque pues fue una pues fue un compromiso cumplido de trabajar en favor de la educación y muy particularmente para los jóvenes así es que en resumen la experiencia es que fue un momento muy bonito el saber que se había autorizado sobre todo ya con pues con la construcción de una primera etapa porque en aquel tiempo solamente había un edificio si no me recuerdo también nuestro Gustavo con un solo edificio y pues que bueno hoy veo de veras una escuela enorme y que junto también permítanme para terminar comentarles junto con lo que fue con lo que es el Tecnológico Estudio Superior de Gilotepec que fue una gran petición que se hacía y que luchamos mucho y luchamos inclusive maestro de veras es que no se justifica en Gilotepec y nosotros decíamos si se justifica y empezamos a presentar las matrículas y hacer una serie de argumentos para demostrar que era factible entonces en esa administración se logra gracias al esfuerzo de mucha gente el que se construye este CESIT y también se construye el tecnológico que va de la mano porque seguramente algunos jóvenes de esta escuela pasan al tecnológico del Estudio Superior de Gilotepec eso es lo que les pudiera decir me agarran muy de improviso la verdad pero muchas gracias pero con mucho gusto muchas gracias muchas gracias felicidades a todos muchas gracias a los ex tres ex directores que han estado aquí en CESIT si nos pudieran decir que sienten volver a pisar tierra CESIT en una escuela que los vio crecer a lo largo de distintos años quisiera que nos pudieran demostrar un poquito de sus comentarios por favor pues mucho orgullo mucho orgullo porque sabemos de la calidad académica del CESIT yo en lo personal me siento muy orgulloso y si no puedo decir que ahorita es la institución de nivel medio superior con mejor nivel académico no solo en Gilotepec sino en toda la región entonces con un gran orgullo de regresar aquí a nuestra casa a la gran familia CESIT yo creo que nos sentimos muy muy orgullosos y lo más importante acabamos de escuchar el testimonio de Lupita de Oli y lo más importante jóvenes es que ellas fueron alumnos exactamente iguales que ustedes con las mismas carencias que hoy ustedes tienen escuchamos a Lupita que venía de una familia muy numerosa en donde predominaba el machismo y que en su casa se le dijo a ella tú no vas a estudiar no te apoyamos y sin embargo ella está hoy en la presidencia de la república escuchamos a Oli que hoy pues es una de las cefas de informática de Walmart Internacional y que nos están demostrando que sí se pudo y como decía el doctor Heriberto muchachos siempre fíjense metas muy altas y les puedo decir que sí se puede y que sí las pueden alcanzar pues para mí es un gran honor volver a estar en esta escuela pero sobre todo para mí me llena de muchos sentimientos para mí la verdad esta escuela y todos los que integran esta escuela y lo digo como una institución no como una infraestructura para mí son mi familia y tan es así que pues yo siempre me siento orgullosa de los alumnos que estuvieron conmigo que de alguna manera tuve contacto con ellos e igualmente me siento orgullosa de los alumnos que no me conocen y que yo no los conozco tan orgullosa estoy de esta escuela que mis hijos estudiaron aquí mis hijos son chicos necesitan creo que nos han dejado muchas cosas que pensar que analizar y que proyectar dicen y hablaban de la historia creo que aquí hay grandes personalidades que han tenido una gran historia aquí hay historia de vida hay historia sentimental de ella con Lupita hay muchas historias que hay que contar y en verdad decimos que las grandes personas siempre están a nuestro lado y hoy nos han dejado una gran responsabilidad maestra Silvia maestro Macaria maestro Gustavo una gran responsabilidad de estar enfrente de un plantel que tiene historia que tiene que contar y que no ha nacido de la nada ha costado dejar familias dejar amigos a veces los sueños a veces no comer me imagino la maestra que andaba para allá para acá en aquellos tiempos el doctor también en apoyar el quitar otros lugares de lo que les tocaba para darlo para Canalejes como presidente municipal digo son muchas historias que hay que contar aquí y como decían nos podemos pasar muchos días contando historias de éxito porque todo es un éxito y yo la verdad quiero agradecerles que hayan vuelto a su casa esta casa que les va a recibir siempre con los brazos abiertos gente que a lo mejor no los conocía hoy los conocemos hoy sabemos que hicieron porque nosotros estuvimos aquí que han hecho y que han dejado de hacer porque se han dejado de hacer muchas cosas familiares y personales el éxito lo tenemos aquí al lado Lupita y Holly son grandes mujeres exitosas que hay aquí y creo que así debemos de estar siempre y estar unidos yo agradezco hoy formo parte de una nueva administración hoy estoy aquí agradezco y puedo decir maestra Silvia muchísimas gracias porque digamos es la culpable ajá para el maestro el doctor perdón a Heriberto que yo esté aquí venir de otros lados también estar al frente de otros planteles pero gracias por ser la culpable porque es muy bonito estar aquí en una historia que ha dejado que ha dejado huella y de seguir ha dejando y que hoy nos toca mejorar esa parte muchísimas gracias alumnos maestros muchísimas gracias por compartir y dejarse compartir estos 20 años de vida estos 20 años de historia que como docentes administrativos han dejado mucho y se han puesto la camiseta de la camiseta de CECITEM y pues que iba CECITEM Jilantepec muchas gracias pues al ingeniero hoy por haber formado parte de como panelista en el foro de mi trayectoria por CECITEM muchísimas gracias y que Dios te bendiga a la amistecera Lupita también por formar parte y ser una gran mujer que esas palabras que por ser mujer no podía aquí está felicidades y no podemos en estos momentos de dejar pues agradecer y reconocer esa gran labor a la maestra Silvia In Rodríguez como directora fundadora del plantel Quilotepec durante el periodo 2000 de 1998 98 perdón al 2003 muchísimas gracias maestra y como te decía gracias por ser la causante de que yo esté aquí bravo pues lo segundo es precisamente del maestro Macario mucha experiencia le digo que nos conocíamos hace mucho tiempo de vista formar parte de directores la maestra Silvia cuando iba Nicolás Romero con la maestra también que en paz descanse que allá usted ya estaba la maestra Rosita allá nos hacían ir constantemente a los diferentes planteles a las reuniones allá los recibíamos a Nicolás Romero también creo que ya le tocó un maestro Macario y pues muchísimas gracias por ser también uno de los grandes directores que ha tenido el plantel muchísimas gracias la verdad es un gran honor aquí estamos seguiremos trabajando y así lo mejor hoy nos toca hacer una historia una historia diferente que ustedes han dejado y que no la dejaré muchísimas gracias maestro Gustavo aquí estamos porque se aporta el aplauso porque realmente grandes personalidades están con nosotros y que vienen a festejar los 20 aniversarios muchas felicidades muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos